Muy bien, y ahora vamos a entrevistar a la licenciada Carmen Macías, Flamante, presidenta de Vida. Le damos una cálida bienvenida. Buenos días, Perú. Muchísimas gracias, Augusto. Bueno, ¿qué le parece lo del crucero? Hay familias peruanas que aún no saben qué pasa con sus hijos. Es tremendo, me solidarizo realmente y además lo siento, ¿no? Lo siento muy en carne propia porque sé lo que es el accidente de un hijo. Yo no sabía o no recordaba que usted era madre de Renzo Ucheli. Sí, yo soy la madre de Renzo. Renzo partió en un accidente de aviación. Sí, lo recordamos todo. Él era muy querido. Muy querido. Murió en su trabajo, murió en su pasión, que era la fotografía. Murió en su ley, ¿no? Murió en su ley, ¿no? Sí, no, él era muy querido y esto afectó muchísimo a todos los colegas. Y era muy sano, era una persona zanahoria, ¿no? Claro, porque muchos podrían especular que usted se mete en el tema de las drogas por una cuestión personal, pero es todo lo contrario. No, justamente no. Justamente venimos de una familia muy sana también y creo que es muy importante también, ¿no? Cuando uno toma una causa, ser consecuente con ella. ¿Y cuántos años han pasado desde la lamentable pérdida de nuestro querido Renzo Ucheli? Renzo se fue físicamente hace nueve años. No hace nueve años. Pero la vida continúa y yo creo que dar sentido a la vida que también él tuvo es que también yo, ¿no? Haga cosas para los demás. Y ahora que tengo este reto, realmente, de servir a mi país, lo tomo con muchísima humildad, pero también con mucha fuerza. Yo creo que... ¿Cuánto tiempo esperó usted antes de tener la información de ya que confirmaba la muerte de Renzo? Fueron siete días de espera. O sea que usted entiende perfectamente esta familia, la familia de Erika Soria, lo que debe estar sintiendo ahora. Yo me he puesto en los zapatos de la señora, le he dado un abrazo también, le he dicho que yo he pasado por lo mismo, pero que espero que Erika esté viva. Ojalá, Dios quiera. Ojalá. Muy bien, bueno, vamos al tema de vida. ¿Cómo recibe usted la gestión de Ricardo Soberón? ¿Hay algún roce? ¿Usted personalmente con Ricardo Soberón tiene algún problema? Con Ricardo no tengo ningún problema, lo conozco. Es más, él tuvo una visita de cortesía, hemos conversado más de hora y media. Cuando a veces algunos periodistas dicen, bueno, Macías va a ser una gestión diametralmente opuesta, me llama la atención porque todavía no lo han preguntado, ¿no? Y además porque creo que nada se construye sobre el vacío. Yo creo que toda persona deja algo, y deja algo sobre el cual seguir, ¿no? O continuar, aunque puede ser otro enfoque, ¿no es cierto? Pero yo creo que es muy importante el diálogo y el también saber qué cosa ha hecho él en estos cinco meses, ¿no? Bueno, ¿cómo está actualmente el trabajo en de vida? Es interesante que usted tenga esta capacidad de entender que hay que continuar con lo bueno que se ha hecho, porque no podemos cada vez que hay un cambio de autoridades empezar de cero, ¿no? Sí, estoy bien. ¿Qué cosas observaría o qué cosas haría diferente usted? Porque quiere que sea más eficiente, más eficaz de vida. Ese ha sido su gran pronunciamiento cuando recibió este encargo. ¿Qué cosas cambiaría de lo que tenía siendo en esta entidad del Estado? Yo creo que, justo, que estás dando en la clave, ¿no? Del asunto. Es mayor eficiencia, una gerencia mucho más ágil. Para eso quiero tener, y ya lo estoy formando, un equipo de primera. Un equipo de primera, no solamente en términos de honestidad, de probidad, sino también de gente que tenga mucha experiencia técnica y que gerencie, y que realmente articule, y que sea muy ágil, ¿no? Porque es una entidad que le toca eso, le toca articular. Nosotros somos un ente rector. Entonces, los pilares de este ente rector tienen que estar muy afinados y muy articulados. Ahora me topé con dos de tus seguridades. Es un tema peligroso ser una... encabezar este tema que trata mucho con el narcotráfico, que históricamente está ligado a la violencia en nuestro país. ¿Usted cómo ha tomado este encargo? Porque me imagino es delicado, ¿no? Es una especie de zar antidrogas, es un tema delicado. Bueno, es un tema delicado, pero es un tema donde voy a procurar ser lo más justa posible, tratar de dialogar lo máximo posible. Pero también uno tiene que saber que uno toma riesgos, pues, ¿no? Y toda oposición tiene riesgos, ¿no? Yo trabajo en este tema hace 25 años. Hace 25 años que gerencio, en realidad, programas. Sé que es muy diferente trabajar para el Estado, pero lo anterior seguro me ha servido como una especie de laboratorio. Hay muchas cosas que yo siento que emergen, ¿no? Eso no quiere decir que voy a manejar esto como si fuera una ONG, ¿no? Pero sí creo que es importante el trabajo que uno ha tenido. Y también hemos pasado, en 25 años, como tú comprenderás a gusto, muchas cosas serias, ¿no? O sea que los riesgos se toman. A estas alturas de la vida yo lo que quiero es servir. No quiero medallas, ¿no? Sino lo que quiero es hacer las cosas lo mejor posible. Y creo que estoy en capacidad de hacerlo. El tema del hipotráfico en nuestro país y del consumo ilegal de hoja de coca es un tema que cada vez nos preocupa a los peruanos más. Esto se está desbordando, estamos perdiendo el control, los cultivos alternativos y las erradicaciones no están funcionando. ¿Cómo afronta usted estos grandes temas en la agenda del Estado? Bueno, el tema de reemplazar los cultivos es un tema muy integral, ¿no? No es solamente erradicación, pero es también erradicación. Y en este momento ya se están alistando todas las baterías, ¿no es cierto?, para comenzar o para reforzar toda la cuestión de erradicación. Ahora, esto tiene que ir aparejado con desarrollo. Es decir, no se puede solamente erradicar y que al día siguiente los campesinos no tengan subsistencia, ¿no? Entonces, tiene que haber una planificación y en eso estamos también para poder hacer muchísimo más desarrollo. Por ejemplo, todo lo que es San Martín, que le llamamos el modelo San Martín, el ejemplo de San Martín, imagínate que se está exportando 1.300 millones en café y alrededor de 620 millones en cacao. Eso es una maravilla, que hay que potenciarlo, que hay que llevarlo a escala, que no solamente se va a potenciar eso, sino también otros productos de la zona, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que el Perú está en un momento sumamente importante y que cuando hablamos de prevención, y yo he mencionado la palabra de prevención, no estamos hablando solamente de prevención del consumo, que es muy importante, porque al fin y al cabo nos importa, sobre todo los jóvenes, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de prevención del delito, estamos hablando de prevención de la violencia, ¿no es cierto? Estamos hablando de prevención o disminución de la inseguridad, etcétera, etcétera. Está probado que la droga está relacionada con la inseguridad ciudadana. A mí me gustaría estos discursos de seguridad ciudadana que estuvieran mucho más ligados a lo que es el enfoque de prevención, pero no entender el enfoque de prevención como algo muy estrecho, ¿cierto? Sino entenderlo como algo sumamente amplio. Es generación de trabajo, es fomentar el estudio de los jóvenes, la formación laboral, etcétera. Por eso es que hay que coordinar, hay que coordinar con el Ministerio de Trabajo, hay que coordinar con el MIRIS ahora. Por ejemplo, el programa Juntos sería una maravilla que podamos concidir en distritos donde está trabajando de vida, el Ministerio del Interior, etcétera, en cuestiones de drogas, con el MIRIS. Para poder coincidir en distritos donde se les pueda otorgar el programa Juntos, donde las becas que el presidente Ollanta Humala está generando y, digamos, otorgando, también sean para jóvenes que están en las zonas cocaleras. El desarrollo es importante. Por ejemplo, en Braille, yo he viajado al Braille y tuve que ver un espectáculo lamentable que nos dio mucha pena al equipo de periodistas que viajamos por ahí. Sí, eran camionadas de estas famosas piñas alternativas, atracadas en una tolladera de barro por un deslizamiento de piedras, porque la carretera no hay, no es afirmada. Entonces, esta gente que apuesta por el cultivo alternativo, que ha desamparado, pierde toda su plata y el Estado bien, gracias. Entonces, a eso también se le llama integración. ¿Cómo va a haber desarrollo alternativo si no se le dan las garantías a la gente del caso? Ese es un tema crucial que tú estás mencionando, que es la conectividad. La conectividad tiene que ver con carreteras, tiene que ver con mantenimiento. Educación. Educación, tiene que ver con formación también en Internet. Por ejemplo, los jóvenes están muchísimo más preparados y dispuestos para ser una especie de brokers, ¿no es cierto? Una especie de intermediarios con sus padres, los campesinos, ¿no? Entonces, la conectividad tiene que reforzarse en todas esas zonas. Tú me has hecho pensar y reflexionar sobre que cada zona también tiene su estrategia, ¿no? De pronto, se puede pensar más en erradicación en una zona y se puede pensar más en un desarrollo integral, o sea, más integral en el BRAE, por ejemplo. Claro, porque la junta de narcotráfico con terrorismo es letal. Letal, así es. No hay quien los pague. Así es. Así es. Y hay que ser en eso muy firme, ¿no? Yo creo que hay que ser sumamente firme, ¿no? Bueno, dialogar sí, escuchar sí, pero tener la ruta muy clara. Y el presidente Humala, en su discurso del 28 de julio, fue clarísimo, ¿no? O sea, luchar contra el narcotráfico, el premier Valdés también lo es. Yo tengo su encargo. En este momento estamos revisando. ¿Qué tal se lleva con Valdés usted? Muy bien, muy bien. ¿Hace cuánto tiempo que la había convocado? Porque parece que ya lo quería sacar a Soberón hace tiempo. Bueno, yo no he participado en eso. ¿Pero más de tres semanas? Más o menos, más o menos, sí, más o menos 20 días que me llamó y conversamos. Fue muy agradable la conversación, pero no quedamos en nada, ni de parte de él ni mía. Pero ya usted especulaba que había una insinuación de que ocupara el puesto. Sí, había una insinuación. Porque además ya todos sabíamos que Ricardo iba a salir, ¿no? Bueno, yo... No lo quería admitir Valdés, pero ya era voz popular. Pero, digamos, el primer ministro tenía, por supuesto, todo el derecho de seleccionar personas, de entrevistar personas. Y luego me llamó y ya acordamos, ¿no? Entonces, a mí eso me pareció excelente porque yo no soy amiga de Valdés. No soy una persona que estoy dentro de un partido político. Nunca he estado, además, dentro de un partido político. Mejor, para el puesto que ahora ostenta es mejor. Sí, y dice mucho de una persona que llama a alguien que cree que es una persona técnica, es una persona que ha gerenciado programas y que lo puede hacer bien, ¿no? ¿Ricardo Soberón era demasiado benevolente con los cocaleros? Se reunía con ellos, hay actas que dan constataciones de que él tenía algunos compromisos de levantar las erradicaciones, de estar demasiado del lado de los cocaleros. Yo no quisiera criticar a Ricardo, y creo que tiene todo el derecho, pues, de tener un enfoque, pero creo que en estos puestos hay que tener la cabeza muy fría, ¿no? Eso no quiere decir... Pero no la tuvo Ricardo, se fue con algunos calificativos algo ásperos en contra del ministro Valdés. Yo creo que la edad y quizás el tiempo le va a dar a él un poco más de calma, ¿no? Como es mi caso, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que para mí es un honor servir, es un honor, y el día que me vaya, pues, agradeceré la oportunidad, ¿no? Y me iré cuando el presidente y el primer ministro crean conveniente que me vaya. ¿Ha tenido alguna reunión con el propio presidente Iván Tumala aún? Bueno, yo tuve una reunión antes de la primera vuelta, con el presidente Iván Tumala, fui con el representante de Naciones Unidas, con el representante de la Oficina de Narcóticos de Estados Unidos, con el director de Cedro, Alejandro Basilaqui, y fue sumamente cordial el candidato de ese entonces, ¿no? Bueno, sigue siendo el mismo, ¿no? Bueno, ahora es presidente, sí, para muchos es diferente, pero... Sí, creo que... Digamos, las cualidades humanas me imagino serán las mismas, le dio una buena impresión al presidente. Muy buena impresión, pero efectivamente escuchó muchas cosas que yo creo que fueron inútiles, que las escuchase, ¿no? Y cuando la gente dice, pero el presidente cambió, ¡maravilloso! O sea, cuando una persona no cambia, hay que decir, peligro que no cambie. Yo creo que hay cosas que una persona que entra a gobernar tiene que adecuar, tiene que ajustar, ¿no? Tiene que escuchar a los sectores, etcétera, ¿no? Y la reunión fue, como le digo, muy, muy, muy cordial. Muy bien, bueno, Carmen, le agradezco muchísimo por haberse tomado el tiempo de estar aquí en Buenos Días Perú, conversando sobre un tema que es harto importante para nuestro país, el tema del control de la hoja de coca, del narcotráfico, de los cultivos alternativos, que ahora usted tiene el enorme encargo de llevar a cabo en nuestro país. Un millón de gracias, Augusto, y un millón de gracias también por recordar a Renzo hoy día. No, por favor, no, ha sido realmente muy lindo recordarlo y, bueno, este, yo creo que él es una persona que persiste y perdura en el cariño que le tienen todos los que lo recordaron. Y en el plano donde esté debe estar alegrándose. Excelente, gracias, Carmen, por haber estado aquí. Gracias. Y toda la suerte con este enorme encargo. Por supuesto, cuente con Buenos Días Perú para cualquier descargo que quiera hacer. Ya vendrán los problemas, estamos seguros, pero usted sabrá afrontarlos con sabiduría y serenidad. Estamos convencidos. Un millón de gracias.